A medida que aumentan los casos positivos de COVID-19 en Cuba, la nación caribeña sufre las consecuencias de la extraterritorialidad de la ley Helms-Burton. Según nos informa Luis Chirino, el embargo de Estados Unidos ha bloqueado un envío de suministros médicos procedentes de China para ayudar a combatir la COVID-19. Los funcionarios de salud cubanos que luchaban contra el COVID-19 contaban con una donación de mascarillas, kits de diagnóstico y ventiladores a fines de marzo por parte del gigante de comercio electrónico chino Alibaba y la fundación Jack Ma, pero el embargo comercial y extraterritorial de Estados Unidos contra Cuba impidió que llegara. Esto se debe a que la compañía estadounidense contratada por Alibaba para entregar el envío se retiró en el último minuto, citando las reglas del bloqueo a pesar de las excepciones del embargo para alimentos y asistencia médica. El embajador de Cuba en Beijing, Carlos Miguel Pereira, denunció la acción en un artículo publicado en el blog de Cuba en China, señalando que las cosas para Cuba siempre son más difíciles y agregando que ni en tiempos de pandemia a los cubanos se les permite respirar tranquilos. Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel colpó en su cuenta de Twitter a la política estadounidense de sanciones contra la isla por frustrar la llegada de la ayuda médica. Durante años, la comunidad internacional ha pedido a Estados Unidos que retire el embargo de casi 60 años, con un impulso aún mayor proveniente de grupos de derechos humanos para levantar el bloqueo durante esta pandemia de coronavirus. Cuba siempre ha sido un país solidario y así lo mostró cuando se acercó para ayudar a China, contribuyendo con uno de sus productos biotecnológicos más emblemáticos para tratar a los pacientes chinos, el interferón Alfa-2B. Incluso ahora, cuando los cubanos están luchando fuertemente contra el COVID-19, con un número creciente de pacientes, todavía ayudan a otras naciones. El mes pasado, la mayor de las Antillas acogió un crucero británico varado con personas enfermas a bordo para que pudieran ser enviadas a su país de origen. Y cientos de especialistas médicos cubanos han sido enviados a otros padres en todo el mundo, dejando atrás a sus propias familias y a su pueblo. CGTN, en español.